Este, ya continuamos amigos, este, ¿me estaba diciendo, Shenni? Lo que pasa es que como ahorita ya llevo hora de almuerzo, y Brisa ya lleva rato de estar trabajando. Y yo le voy a llevar almuerzo, pero le hice un huevo quemado. Un huevo quemado. Pero esa es una broma, ¿no? Ajá. Y aquí es así, que sí, se va a comer. Ahí hay todos. Uno de don Elías y uno de ahí. Sí, exacto. Pero ahorita los dos ya están trabajando. Ajá. Y vamos a ver qué. Vaya. Vamos, vamos. Ahí están ellos ya trabajando. ¿Se mira más claro ahí, mi amor? Hoy sí se mira más claro ahí. Sí, mi amor, porque está mía. A ver, ¿cuál vamos a comprar? Péguense acá. Péguense aquí, va, hay comida. Ya llegó el almuerzo. Venga, seis. Lo que pasa es que yo te puse a traer tu almuerzo. ¿Ese es mi almuerzo? Sí. Mi amor, pues ese huevo está quemado. Ese no está quemado. Ese no está quemado. Está dorado. Está bien doradito, está. Es huevito, huevito con frijolitos. Ya lo hicimos. Sí, pero este huevo está quemado. No, no está quemado. Está dorado. Es para que no tengas miedo. Y no vos dijiste que comer tortillas así doradas, ¿dijiste que es bueno? ¿No tiene sabor el huevo? ¿Bien? ¿Tiene sabor? ¿Tiene rico? Pruébelo. Va, que el que come cosas que más le agarra malo. Ajá. Sí, pero tortillas, el huevo como que se siente algo. Ajá. Como que puedo matar. Ya no hay otro huevo en mi vida. ¿Puedo hacer otro huevito? Ya no hay. Es lo único que había. Es que es amargo, mi amor. Coma, hombre. Tráiga eso. Coma. Coma esa, hombre. Ella te lo preparó con mucho, amor. ¿Cómo pasa, mi amor? Y no dijiste que te ibas a comer todo lo que ya te prepararon. Mi vida, pero mire cómo está, ve. Pero coma así lo, hombre. ¿Qué es como me voy a comer un huevo quemado? Tío, mire, tío. A prueba, va a haber todo quemado, está. No se aguanta, lo malo. Sí, se siente puro. Y bien chicharroneado, está. No tenga pena. Así mala onda que tenga su huevo. Yo no quiero así. Eso, bro. Ahí está. Aquí está todo. No se va a querer uno ahí. Tira eso. No, ahí hay que dejarlo. ¿Cómo si tengo uno? Agarra uno ahí. Agarra uno también. Uno. Ahí está. Ahí está, mi amor. Ah, ya está. Eso no, eso no, hombre. ¿Qué va a comer? Asustaste tú, no sé qué huevo quemado. No, hombre. Y se va a ver tu reacción. Lo que pasa es que ya llevan rato de estar trabajando. Es que a la gente le gusta cuando usted no más. Bueno, estamos en el campo hasta. ¿No dice que todo iba a comer, hombre? No, pero huevo quemado. No le gusta a uno en el trabajo, en el campo. No hay como ir a comer. Ajá. No, hombre, dice Isa que en el campo, como sea, con la mano, Shuka come uno. De hecho, en las cinco, no me llevan a comer. Ah, no. Aquí ya sí. Pero estando en casa, de aprovechar. Sí. De valorar el trabajo que lo tienen. En la casa, las tortillas calientan, el trabajo, todo. El lata. ¿Ese huevo si te pasa? Sí. En la mañana, la tarde se te pasa. Ese sí. Ajá. Ese huevo. Y eso es lo que han avanzado ellos, miren, amigos. Ya, ya han limpiado el campo. Aquí como podrían ver, este, aquí como vieron ustedes antes, pues había gran guamila. Ahorita miren, ve. Guamila es montarral, pues. Es monte. Ajá, es monte. De hecho, ahí se esconden bien. Ah, sí. Ahorita miren cómo está quedando, ve. Está quedando bien bonito. Solo se está tocando lo que está abajo arriba, no, porque es una gran parte. Es la sombra. Y no se puede botar. Y miren, ve, aquí, esta mata de mango dio hoy. Y ese mango es bien, bien dulce, bien rico. Solo se está limpiando abajo. Abajo. Arriba, arriba, no, porque eso da sombra. Ajá. Yo no probé ni un mango de este. ¿No probaste? No. ¿Ah, sí? Yo sí, no. Miraba aquí, lo miraba aquí, ve. Pero no, no me llamaba la atención botar un. Ese que ya no hay. Ajá, me quedé con las ganas de probar. Ah, esos de aquí también. ¿Quién quiere sentir a mí? ¿Ustedes vienen de la aldea? Ustedes no rebañan. Eso no es calle. Eso es calle. ¿La ves pasar? A veces ahí las personas rebañan, va. No, no es la parte de la calle de nosotros. ¿Qué es mi amor? Lo que pasa es que ahí ves a mi montudo. Pero yo no sé si una tarde. ¿Cómo hay gente que pelea la calle? Yo le decía al tío eso. De hecho le estaba comentando al tío. ¿Será que habría algún problema que pusiéramos cuatro postes acá y poner una champita y poner un subnegocio uno? Digo yo, ¿será que reclama la gente? No, a mí eso es como... ¿Esta es calle? Esta área. Es una amplia área. Ya cerrando la calle sí es problema. ¿Verdad tío? Y aparte de eso, ya no hay más rutas aquí. Ya no es de que pasen... Somos los últimos. Somos los últimos entonces. Digo yo que no. Pero pensándolo bien. Sería una mini tienda. Para poner una mini tienda. Ajá. Una mini tienda, o sea, vender panes, churrascos. Pero para hacer publicidad... Pero el problema es que aquí no vienen tanta gente. Pero fíjate en tiempo de... De caña sí, de caña sí te sale de la cuenta hacer eso. Ajá. Sería buena idea aprender algo. Hay gente trabajando ahí. Pero a veces tío, de repente... Bueno, negocio es negocio, va, pero... Daría pena, pero aquí las carnes asadas. Y tal vez no tienen piso los pobres y... También. Da lástima. Da lástima. A mí sí me da lástima para él. Yo para mí voy a repartir así de negro. Por eso te digo, negocio es negocio, obviamente, va, pero... Puchica, un holocito asando carne asada a mediodía. Y aquellos pobrecitos por aquí trabajando y no tienen piso. Mala onda, siento yo. Sí. Por eso hay que hacerlo en un día de que ellos tengan pago. Sí, puede ser. Porque ellos dicen, dicen cuándo tienen pago. Yo había pensado, pero mejor allá en la casa. Oh, muy metidos. Ay, Dios, tu rótulo aquí para allá. Sí, va, pero... Es que el negocio... Depende de cómo lo hagas. Depende del negocio también sería porque... Y si uno cocina rico, la gente lo busca. Bueno, yo digo yo comida. Comida, sí. Comida, sí. O sea, churrascos, chucos, chuchitos, tamales. Sí, sería bueno. Aquí queda bonito uno. Es que todavía hay buenos. Sí, aquí llega la calle, mire. Acá. O si no, así en la entrada del cántaro, mire, voy a poner un... Ay, Dios, ahí sí. Ahí sí, haces piso. Y poner sus mesas y sus banquitas. Unas tres mesas surcaditas. Ay, Dios. Ahí sí, haces viete. Como tengo que vender agüitas, cervecitas. Ay, Dios, la mara ahí. Esa. Pero lo que uno quiere es... Vender. Ver de dónde es. Bueno, te digo, pues, que negocio, negocio. Independientemente de lo que uno venda. Ajá. Aunque sea vendiendo bombones, pero... La cuestión es venderlo. Ajá. Y de ahí, de esos bombones, sale el viete. ¿Tres choques valen un bombón? Sí. ¿Tres choques? Ajá. ¿Sí? Aparte, es de que tal un bombón. Ajá. Sí, hombre. Vaya. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo se ve? ¿Se ve? Anda, para allá, ve, chico. ¿Qué tal le pareció todo esto? Sí, está viendo que lo inventó. Y este no lo hemos terminado todos. ¿También? Miren, ve. Miren, ve. Miren, ve cómo va quedando ya. ¿Y si se quema, pues? No, porque si se quema, no vas a chamuscar lo que está arriba. Se tiene que jalar todo así para una esquina y ahí sí se quema. Ajá. Sí, pues. Si no se jode unos palitos. Ah, pero para jalar eso, Isa. Pero con el... Y aquí se puede poner alambre, Batín. Sí se puede. ¿En dónde? Nomás sacar una línea. Ah, ahí sí. Ajá. Se puede. Malla pone. Ajá. ¿Alambre? ¿Alambre? Cerco normal. Cerco normal. Ajá. Sí, pues. Sería bonito. Ajá. Vaya. Gracias por mi almacen. Vale. Vaya comerciales. Pues si está más contento. Sí, bueno, ya te has asustado tú con un huevo quemado. ¿Qué voy a hacer yo? Yo solo que soy negro, más negro voy a salir. No, pero se va a poner más blanco. Más blanco. Toma, si no es más doceo. Sí. Así es el color de alambre. Ajá. Los que son blanquitos, bastante blanquitos. No desean ser blanquitos. Desean ser morenitos. Bueno, yo he escuchado de algunos que dicen así. Por tal que el ser humano no está conforme con nada de... Sí, uno nunca se conforma con... No. Yo no estoy conforme con... Dios me trajo al mundo, me dio al mundo. Sí, exacto. Voy a tener ahí que hacer patada. Sí, vaya. Entonces falta este pedacito, ve. Todo este pedacito. Hasta llegar hasta allá a la casa. Miren, ve. Falta este. Pero bien, está quedando bonito ahí. Está quedando bien bonito. Y pues... Aquí esto es lo que no se va a botar, miren amigos, porque esto es sombra. Todo lo que está allá, miren. Esto es sombra. Y no se va a botar, miren, ve. Es sombra. Vaya pues. Hay bastante hormiga ahí va. Aquí sí. Hay hormiga. Eso es lo que tiene aquí de que hay bastante hormiga. Ahí se va, tío. Buen cosa. Ese está bonito para hacer tablas. Que se engruece otro poco más. Ay, Dios, calidad. Está recto, tío. Recto, está recto. Miren, ve. De aquí, ve. Miren, ve. Hasta ahí. Y para allá... Y no está tan alto, tío. Y no está tan alto. Las demás varas están rectas también. Está bien bonito. Mira, mi amor, para hacer reglas, ¿verdad? Así que palotes. ¿Cómo se llama ese clase de pan? Matiliguate. ¿Y ese que está aquí por donde está usted de cabal, tío? ¿Por allá? Laurel. No, ese que está aquí. Vaya, entonces. Ahí está, amigos. Espero que les haya gustado este video. Nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós.